El movimiento vecinal ha evolucionado de manera importante en los últimos años, convirtiéndose en un movimiento no coincideclinado, que hace política social lejos del partido mismo. E interviene en todo lo que se preocupa e interesa a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Nuestros seres se han convertido en un punto de referencia vecinal, donde se trabaja por el bienestar de las personas que viven en nuestros barrios. El empleo, la vivienda, el medio ambiente, el deporte, la salud, la igualdad de oportunidades, la relación de violencia de género o la integración de personas inmigrantes son algunas de las cosas que trabajamos en nuestra sede, por medio de los cursos, formadas formativas, charlas, etc. Habiendo formado en los últimos años a miles de personas en informática, búsqueda de empleo y confesión, en confesión y en judíos, en educación medioambiental, como el reciclaje, en concienciar a las personas en comida saludable, en donación de sangre, etc. En hacer que nuestras barriadas vivan vecinas y vecinas de diferentes razas y credos sin problema. En muchas de nuestras sedes se reparten comidas para las personas que lo necesitan y se realizan ludotecas y actividades para que las niñas y niños no estén sin control por las calles. Lógicamente también nos preocupamos de que nuestros barrios estén limpios, tengan las pistas deportivas en condiciones, se realicen obras y el mantenimiento necesario en nuestras aceras, luces, carreteras y somos un ahorro importante de dinero para el ayuntamiento, que tendría que tener numerosas personas trabajando para realizar estas funciones. En la actualidad, el movimiento vecinal está sufriendo uno de sus peores momentos. Ya que se cierran nuestras sedes, muchas de estas cosas van a desaparecer, aunque no dejaremos de reivindicar, aunque sea en la calle. Todas estas asociaciones que llevamos a cabo se realizan con subvenciones finalistas de la Junta de Andalucía, con la colaboración de otras entidades, personas para impartir charlas o recursos propios de las asociaciones, cuotas de vecinos. Pero necesitamos seguir contando con la subvención municipal para mantener las sedes abiertas. Durante estos últimos años hemos parado a dialogar con el equipo del gobierno del ayuntamiento, reuniéndonos con ellos muchas veces, menos veces de las que nos había gustado. Y hablando por teléfono en infinitas ocasiones y un día a ver, la última vez fue el pasado 24 de enero, que nos reunimos ocho miembros de la Junta Directiva de Tartezo con Doña Juana Cardillo en la oficina. Y todo este diálogo, lo único que hemos conseguido ha sido escuchar que se nos pagará cuando se pueda. Que el 20% que tendrá que pagar las asociaciones es inalmovible y que no están dispuestos a subvencionar a las trabajadoras de nuestra federación. Por todo esto, exigimos al ayuntamiento el pago de las subvenciones pendientes, el mantenimiento de los dos puestos de trabajo de federación, así como las retiradas de esa norma intenda con la que pretenden que envuelvan las asociaciones sociales. Si no hay nudo de lucro, paguemos el 20% de los gastos de alquiler o de mantenimiento, cosa a todas luces injusta. ¡Gracias!